¡Hola amigos! Hoy estamos probando el Mini Cooper S, correspondiente a la tercera generación que ha llegado este año 2014. El Mini ha evolucionado mucho, desde el modelo original de la época BMW hasta el actual, pero ha evolucionado manteniendo una esencia de coche divertido de conducir. Esa es su base. El Mini siempre intenta transmitir esa imagen y esas sensaciones al volante de que es un coche divertido. En este caso, el nuevo Mini ha crecido respecto a la segunda generación. Ha crecido casi 10 centímetros de largo, 5 de ancho y tiene más distancia entre ejes. Y eso se nota cuando lo vas conduciendo porque se nota más coche, a pesar de que mantiene ese tacto ágil y dinámico, que siempre le ha hecho característico, pues sí que se nota ya más coche. Tiene más aplomo, te permite pues a lo mejor hacer un viaje con mayor comodidad, con mayor seguridad y esa es la principal evolución que ha sufrido este Mini respecto a la anterior. También ha cambiado mucho el diseño del interior. Recordáis que antes una de las principales características del Mini era que todo se basaba en la zona central del salpicadero donde encontrábamos el velocímetro imitando al Mini original. Pues eso ha cambiado. Ha cambiado en esta nueva generación, en la cual se ha decidido contar un cuadro de mandos magas convencional delante del volante, delante de la columna de dirección, donde tenemos por un lado contrarrevoluciones, por otro el velocímetro y en el último lateral de la derecha, pues el indicador del depósito de combustible. Eso ha dejado paso a que la zona central esté mucho más limpia. Seguimos manteniendo esa esfera central principal. Además, en este caso le han puesto una iluminación bastante llamativa que va cambiando de color azul, verde, amarillo, rosa, rojo... Que bueno, le da un toque diferente al coche, pero para mí es demasiado excesivo porque no se puede apagar de ninguna forma y en ocasiones, sobre todo de noche, llega a hacerse incómodo esa iluminación que tiene este arco central. Pero bueno, en esa zona central, pues se aglutinan el navegador, debajo está el climatizador y los mandos de arranque, del sensor de aparcamiento que es de serie en esta versión Cooper S. En definitiva, es un interior original, diferente al del resto de sus competidores. El Mini en ese sentido es único y a nivel de calidad percibida está muy, muy por encima del resto de sus rivales. Fiat 500, Citroën DS3, se quedan en un escalón muy por debajo del Mini, por ese tacto que transmite, ¿no? Tan solo a lo mejor el Audi A1, en algunas de sus versiones más altas, pues llega a acercarse un poco, pero ya os digo que muy poquito. La versión que hoy estamos probando es la más potente y divertida de todas y casualmente es la más vendida a nivel mundial. Es el Cooper S con el motor de cuatro cilindros, casi 2.000 centímetros cúbicos, turbo, de 192 caballos. Un motor que la verdad nos sorprende por su buen comportamiento. Entrega 300 Nm de par desde muy abajo, desde 1.200 revoluciones y estira mucho. Es un motor muy elástico, pues que te incita a llevar ese tipo de conducción alegre a la cual anima la puesta a punto del propio Cooper S. Además, este motor, en este caso, se combina con la caja de cambios automática de seis velocidades, cuyo comportamiento se ha refinado un poquito más en esta tercera generación, aunque sigue teniendo solo seis marchas. Es cierto que el tacto es mucho más dócil, más suave y eso ayuda a mejorar los consumos y en general el tacto de conducción. Disponemos de levas detrás del volante, unas levas muy grandes, además, a ambos lados, que nos gusta mucho el tacto que tiene. Y en marcar las marchas, a llevar un tipo de conducción divertida. Lo mejor de todo es que a pesar de tener 193 caballos y pesar 1.300 kilos, los consumos homologados que consigue hacer, sobre todo con esta caja de cambios automática de seis velocidades, son muy bajos. Mini anuncia un consumo medio entre 5,2 y 5,7 litros a los 100. Nosotros no hemos conseguido esos registros, ni tampoco los hemos buscado, porque hemos intentado hacer durante esta videoprueba, pues una conducción normal, como haría cualquier usuario. Y sí que es cierto que en uso completamente normal los consumos están en torno a los 6,5-7 litros a los 100, pero es una de las novedades de este nuevo Mini Cooper S, que dispone de tres modos de conducción. El Sport se selecciona aquí detrás de la palanca de cambios, girando hacia la izquierda, pues es el que premia ese comportamiento más dinámico, más deportivo. Pero si le damos hacia la derecha, lo podremos configurar en el modo Green Mode, que te dice que es un modo de conducción divertida, pero eficiente al mismo tiempo. Es en ese modo de conducción en el que Mini anuncia consumos de un poco más de 5,5 litros a los 100, y no olvidemos que seguimos llevando 192 caballos debajo del pie derecho, lo cual es digno de mención, y bueno, el que quiera hacer esa conducción eficiente sin perder un ápice de deportividad, de esa deportividad que transmite el chasis del Mini, pues puede hacerlo. A nivel de tecnología, el nuevo Mini Cooper S también mejora mucho respecto al antecesor, se ha notado un salto, un salto generacional. Por ejemplo, en este caso, disponemos de Head-Up Display, que se proyecta sobre una pantalla que sube justo delante de nosotros. Dispone de novedades como las luces largas y cortas de accionamiento automático, el control de velocidad de crucero adaptativo, que frena en caso de que algún coche delante vaya mucho más despacio que tú lo lleves activado. En definitiva, el Mini Cooper S de nueva generación es más coche también en ese sentido. No solo ha crecido en tamaño, sino que ha evolucionado en cuanto a la tecnología que incorpora. Y por supuesto, no íbamos a acabar la prueba de este coche sin hablar del modo Sport, girando un mando situado detrás de la palanca de marchas, muy sencillo, hacia la izquierda, seleccionas este modo Sport más divertido. Lo primero que notas es que las reacciones del coche son mucho más inmediatas en todos los sentidos. La dirección se vuelve más directa, las suspensiones son más duras, el acelerador basta con tocarlo un poquito para notar una respuesta, para tener respuesta. Y también notamos un cambio en el sonido, el sonido se hace más notable en el interior. El tacto general del coche es muy divertido y cuando activas ese modo Sport, yo os mis monstruos te lo indican en la pantalla, pone Go Kart Feeling Máximo. Es decir, ellos saben que la gente hablaba y destacaba una de las características buenas del Mini, ese tacto de kart, de inmediatez, de rapidez de dirección, chasis muy ágil y han intentado premiarlo, llevarlo a un nivel más y ya directamente en el modo Sport te pone en la pantalla que vas sentado en un kart con carrocería de Mini. Se trata de uno de los coches más divertidos del mercado y sin duda es el más divertido y efectivo de su segmento. El único punto entre comillas negativo es que el Mini no es un coche accesible para cualquiera. Cuesta 27.700 euros en esta versión Cooper S básica. Si le empezamos a poner algunos extras nos podemos pasar de los 32.000 euros sin despeinarnos. Bueno, es lo que hay que pagar por tener uno de los coches más divertidos del mercado y además hay que destacar que la versión Cooper S es la más vendida del Mini a nivel mundial. Entonces eso quiere decir que el comprador de este tipo de coche premia ese comportamiento deportivo y no le importa pagar un poquito más frente a lo que pueden costar sus competidores. Como es lógico no podemos terminar la videoprueba del Cooper S sin darle una nota. He de deciros que es uno de los coches que más me ha sorprendido para bien de todos los que he probado a lo largo de este año. Pensé que al crecer de tamaño y al hacerse más eficiente el Cooper S iba a perder parte de su esencia pero no es así. Sigue siendo un coche muy muy divertido y además ahora es un poquito más polivalente y un poco más racional. Así que la nota va a ser alta. Le doy un 9,5 sobre 10. Así que nada, nos vemos en la próxima videoprueba amigos. Hasta luego. ¡Gracias!